El día lunes fue la asamblea de la Federación de Perotabasca en la provincia de San Luis. Es la primera vez en la historia de la Argentina que se elige una mujer para presidir una federación. La verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos porque hemos formado un equipo de trabajo súper lindo de la cual cada miembro de la federación representa un club. Así que estamos trabajando en unidad, en conjunto y muy contentos. Bueno, mucho trabajo para lo que viene. Mucho trabajo. Tenemos la enorme responsabilidad de representar a San Luis lo que va a ser el Mundial 2026 de Perotabasca por el cual nuestro gobernador viajó a Europa exclusivamente para que seamos sede. Así que muy emocionados por eso porque va a ser un evento grandísimo. Son 70 países los que van a participar. Ya están iniciadas las obras de lo que van a ser las canchas nuevas. Así que se vienen cosas muy buenas para nuestro deporte. Justamente hoy contaba y charlaba con gente amiga de que a la mañana me llamaron ya pidiendo entradas. Todavía faltan tres años y medio. Está toda la Argentina conmocionada. Todos los deportistas y los pelotarios ya quieren su entrada para el Mundial. Pero la verdad es que va a ser muy grande este evento. Como te digo, 70 países. La cantidad de atletas que van a venir porque se calculan entre 60 y 70 por país. Y aparte los invitados, los familiares, todo el público pelotario. Va a ser algo muy grande, muy beneficioso para la provincia. Por el cual ya estamos pensando toda la capacidad hotelera. Cómo va a ser el tema de los traslados. Se solicitan 20.000 voluntarios para semejante evento. Día a día el deporte se está volviendo mucho más profesional. Se suman cada vez más mujeres, niños, adultos. Es un deporte que es muy accesible para todos. No tiene límite de edad. Muy económico también. En el estadio, en el trinquete modelo, tenemos clases gratuitas para todos los que quieran ir. En el trinquete modelo, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, hay clases, es una escuelita que trabaja todo el día con los chicos, mujeres, adultos. Si no, también tenemos la escuela de paleta de GEPU, de Sociedad Española. En Buena Esperanza se reformó todo el frontón que también pueden ir a practicar. Y ahora estamos trabajando con Villa Mercedes para la creación de una escuelita nueva también.